Mi nombre es Brian Hernández, tengo 20 años y estoy en la Facultad de Educación de Recinto Río Piedra con concentración en Historia. Representar mi universidad, el rojo, guayito, significa para mí un orgullo ya que grandes atletas han salido de aquí y para mí es un orgullo ser parte de ellas.